Mi querida Lía, con todo esto de la revelación como TikToker, este año por parte del director de la DIAN, queremos saber qué le pasa a una persona que no es sincera con su pareja. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Como el presidente de la DIAN, yo también quiero dar consejos sobre la sinceridad entre las parejas. Para aquellos que no logran ser sinceros con sus parejas, podrían afrontar una ruptura y que les paguen con la misma moneda y que el destino les traiga su propio impuesto. ¿Y qué pasa en otros países si uno no paga sus impuestos, si no es sincero, como dice el director de la DIAN? Dinamarca, Francia, Alemania y Estados Unidos. En ellos la evasión de los impuestos podría llevar a pasar algunas semanas en la cárcel, multas que aumentarían y estaría incluso marcado dentro de su información personal. Por cierto, Juan Diego, desde septiembre, se siente que viene diciembre. Feliz noche, Elía. Muchas gracias. Usted no tiene doble. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta.